Saludos a todos, bienvenidos. Pero, ¿qué sensación queda? Bueno, vos estuviste preso, Luis. Sí. De la mano de él, la causa, el famoso acuerdo con Irán, el pacto con Irán. Sí, sí, imputado de tradición a la patria. Y no había guerra. ¿Eh? Y no había guerra. No, no, claro. A las 4 de la mañana, alguna vez me sacaron de la casa donde vivía, 20 policías, una nube de periodistas en la puerta, porque, claro, la condena periodística y la condena judicial caminan juntas en el loafer. Y imputado de tradición a la patria, bueno, 6, estuve 4 meses preso, y 6 años después, la causa fue declarada nula de toda nulidad. Porque no había delito. No había delito, así que, tremendo, ¿no? Algunas cosas sobre lo que vimos hoy, ¿no? Yo cuando veía a Macri tirar el micrófono del C5N y maltratar a un periodista de esta casa, me preguntaba, mirá si eso lo hago yo. ¿Qué hubiera pasado? Claro, un escándalo en cadena, una... No, no. Este, no se hubiesen fusilado en cadena nacional. Salía de epafopea, todo eso. Todo eso. Delía violento, agresivo. Repudio total y absoluto. Y segundo, digo, a nosotros nos aplicaron la doctrina iluso, que formamos parte del común de los ciudadanos. Parece que a los ricos de este país no le aplican la misma doctrina, ¿no? Bueno, yo lo escuchaba, Luis, y veía también el sesgo que hay clasista por parte de Macri, también lo dijo el intendente Dolores, como cuando quien está involucrado es, por ejemplo, Mauricio Macri, se supone que es una manifestación republicana, y cuando la participación es más popular, bueno, hay una degradación íncita en eso del marco. Ahora, Luis, ¿te imaginas si vos dejabas este escrito ante el juez? No, digo, acá hay un hecho político que no hay que secundarizar y hay que subrayarlo con Colorado. Macri espiaba a la oposición. Yo lo otro día exhibí en un programa de esta casa una carpeta que me da la AFI, 486 fojas, donde me cuentan detalladamente cómo me espió durante cuatro años. Digo, ahí la precede un dictamen de la Agencia Federal de Inteligencia, esto me lo entregó la doctora Cristina Camaño, pero no los familiares de Lara San Juan, ni Luis de Lía somos los únicos. A ver, la mayoría de los presos políticos... Con cámara. Con cámara. Con cámara. A ver, yo estaba hablando con mi abogado defensor... Dame un segundito, Luis. Último momento. Un espacio político, un referente político que se maneja de esta manera perversa y cínica, incluso con los mismos familiares de Lara San Juan, ¿no? Lo que está contando Luis, es que Inteligencia lo espiaba a él, ilegalmente, y le dieron más de 400 páginas. Y lamentablemente Luis no es el único, ¿no? Eso es lo preocupante. No, no, no sé si a todos le habrán dado la copia, pero... Claro. ...que agentes me espió, si me espiaron con cámaras, con fotos... Todo. ...grabándome teléfonos. A ver, a mí me ha pasado estar en esa isa, hablando por teléfono con mi abogado, Adrián Albor, y la misma conversación después de salir en un canal... Con Majunito, que se encontraba en el barrio de Palermo. Majun lo pasaba en su programa, en la charla que yo tenía con mi abogado. Con su abogado, que eso no tiene precedentes en la historia de la democracia de la Argentina, porque es violatorio de todo derecho de defensa. De todos los derechos. Estaban escuchando las conversaciones que tenían, imputados, imputadas, privados de su libertad, es decir, en total y absoluto estado de vulnerabilidad, con sus abogados defensores. O sea, ¿conocían de antemano las estrategias de defensa que iban a tener los imputados? De el mismo modo que conocían con antemano lo que iban a reclamar los familiares de Lara San Juan. Exactamente. Sí, ¿sabés por qué? Se encuentra un día y se equivocó. Le dio un informe y una mujer no había ido. Y para vos, Dora, le dijo, no, no, Dora no vino, le dijeron. O sea, hasta tenía mal los apuntes. Se le había dado Maxwell Smart, ¿no? Además de situaciones extrañas con sus teléfonos celulares, de mails pinchados, todo eso está en el expediente. A mí lo que más bronca me da, y realmente me parece algo horrible, yo cobro periodismo en el año 84, ¿no? Nunca me pasó de escuchar como si fueran los guardianes de la moral. Todo el que piensa diferente o es un delincuente, un corrupto, un mal pensado, descalificado absolutamente, y la moral la tienen un grupo. Bueno, la precondición del acto moral es la plena libertad y plena conciencia. Sí, señor. Él que dice acá, no, este fue un acto inconsciente, un acto de reflejo. Yo no tuve plena libertad y plena conciencia, ese es el metamensaje que da. Pero es que para mí, para mí, alguien vio esto y lo llamó, él dijo, hace algo, que mandate una macana. Y él como piense, qué cagada me lo había mandado. Le habrán contado todo esto, entonces tuiteó. Te digo más, porque ya lo estoy viendo en las repercusiones en las redes sociales. Creo que había una necesidad, no de Mauricio Macri, sino del resto de los que comparten espacio con Mauricio Macri. Claro, salir rápido. Que Macri salga rápido, pedir disculpas, porque claro, los y las periodistas que hacemos periodismo, íbamos a preguntar a todo cual perteneciera al espacio de Juntos por el accionar de Mauricio Macri en el día de hoy con C5N. Por lo tanto, necesitan, necesitaban un pedido de disculpas. Vos decís todos, no. Todos no, digo, los y las que hacemos periodismo. Ah, porque, digo, la selva mediática, en los canales que están todos alineados, que hacen el nado sincronizado, nadie va a preguntar esto. Pero estoy viendo a algunos colegas de esos celebrando el pedido de disculpas de Mauricio Macri. Necesitaban una explicación, claro, porque si no, no hay manera de defender lo que hizo Mauricio Macri en el día de hoy. Es que es indefendible de un político democrático republicano que haga una cosa así. Mirá que un día Alfonsín a mí me tiró un micrófono, un grabador, porque estaba enojado por una pregunta que le hicimos. Me agarró, me dijo, por favor, perdoname, no había redes sociales. Me agarró el grabador, me lo arregló como pudo y me llevó a la radio. Y me dio una nota. Gallego, yo tengo una anécdota parecida. En la esquina del Comodoro Pia, alguna vez, a una periodista de Radio Mitre, Mercedes Nilsi, algún grupo de compañeros kirchneristas le sacó el teléfono. Te prepo, mal. Yo que estaba mirando la escena, interpelé a los que estaban ahí, les exigí que le devolvieran el teléfono. Y ella, hasta el día de hoy, me lo agradece. Digo, me extraña que no haya asaltado nadie ahí a defender al periodista de C5N. Así que vos no podés hacer esto. Mira, cuando avanzaron el tirán, ¿te acordás? Una chapa con carbón. Sí. Nosotros fuimos a acompañarlo. No llegamos porque estábamos lejos. Esto pasa a 100 metros míos. Y lo frenamos a un grupo que iba por más. Jamás faltando el respeto al otro. Acá te falta el respeto permanentemente. Y coincido con vos. Si lo hacías vos. Ah, sí. Tarena Nacional. Hoy estás, a decir, estaqueado. Estaqueado, sí, sí. O de Lía, o imaginen a Cristina Fernández de Kirchner haciendo esto con un micrófono de un canal. A ver qué llega Macri. A ver, Néstor. Escucho, escucho. No creo que hable. Vos digo, nosotros no va a hablar nunca. No. Después es que nos hemos invitado muchas veces nosotros, ¿eh? Nunca nos contestaron, nunca. Hemos invitado a todos. Cuando era en gobierno, ahora nos hemos invitado. Algunos sí vienen. Algunos sí. Hay que ser justos. Pero la gran mayoría no. No, no quieren. No sé. Yo ya tengo... Me voy a agarrar el micrófono y la caña. Me lo voy a agarrar con algún precinto, por la duda, para que no vuele. Digo, por si llevo a lastimar a alguien o cosas por el estilo. Ya después del antecedente de hoy, la verdad que uno no... Va a tener que tener un poco más de cuidado. Lo voy a tener que blandir con un poco más de fuerza. No, yo creo que no lo va a ser, porque coincido con lo que decía Sofía Caram. Alguien le habrá tuiteado, le habrá mandado un mensaje de texto. Mirá, sos indefendible. Por eso hizo este Twitter. Y ve este Twitter bastante blandito, Luis, ¿no? Lo que pasa es que él siente la impunidad del meme rico. Claro. ¿No? Viste, el chico rico que puede hacer esto, puede faltar todo respeto. Se lleva la pelota. Exacto. El dueño de la pelota. Claro. Si no juega, la pincho. Claro. Yo creo que hizo un poco así. Pero me parece a mí que alguien le dijo a él, mirá, sos indefendible. Claro. Hace algo. Y él tuitea como si... Haciéndonos... Queriendo que nosotros creamos que fue un acto de reflejo. Claro. Bueno, no fue un acto de reflejo. No, no. Está... Él busca el micrófono, lo mira, después de que lo mira lo manotea y hace lo que hace. Y lo tira. Y lo tira. Al agua. Eso no... A ver, un acto de reflejo es matarte un mosquito. Sí, Luis, sí. Una parte peor es... Le dije al presidente que si quería lo ayudaba. Yo imagino que el presidente ha dicho, no, te agradezco. Claro. No, no, quedate en tu casa. No, no, tenemos que... En marzo, algunos me dicen, el problema es el 14 de noviembre, ¿no? El problema es el mes de marzo, que Argentina tiene que devolver 19.800 millones de dólares. Y 60.000 millones en tres años. Imposible. Es un acto demencial lo que hizo. Bueno, en donde a cambio nada, ni una escuela, ni un hospital, ni un asfalto, nada. Fue fugado íntegramente al exterior. Interesante el análisis y la información que tira la Unión de Banco Suizo y el listadito con todos los amigos de él. No, este... El pertenecer a la élite. Estos tipos viven de esta manera, sienten de esta manera. Se sienten con privilegios especiales, con... Bueno, como que ellos están por arriba de todos los demás. Entonces, se sienten con derecho a... A tomarle el pelo, a... Bueno... A reírse del otro. De lo más chiquito hasta tomar 100.000 millones de dólares de préstamos y fugarlo. Digo, no tiene ningún reparo moral. Ninguno. Bueno, estos tipos hacen esto todo el tiempo. Con un... Con una enorme protección. Con las 236 licencias de Clarín. Con el canal del que es el dueño. Un blindaje absoluto. ¿Eh? Un blindaje. Un blindaje absoluto. Protegen al personaje y el personaje implementa el modelo que favorece a un pequeño producto... A un pequeño grupo de familia argentina. A la familia del privilegio. Lo que pasa es que mientras tanto, cuando uno empieza... A vos te gusta como yo recorrer. Uno recorre y ve la pobreza que dejó este hombre. Ah, no, pero... Espantoso. Y luego... A ver, este... No solo se descalabraron todos los índices de desarrollo humano. Bueno, los indicadores económicos. Mira, hoy tenemos al Papa Francisco. Yo no voy a evocar al Papa. Sí voy a evocar lo que dice la doctrina social de la Iglesia. El neoliberalismo es enemigo de la humanidad. Enemigo de la humanidad. Digo, la máxima expresión del neoliberalismo en la Argentina, Mauricio Macri. Digo, a ver, la protección, la impunidad. Digo, yo estuve cuatro meses preso porque este tipo quiso que yo estuviera cuatro meses preso. ¿Por qué él armó una mesa judicial? Bueno, los dueños de este canal. A mí me ha tocado comprobar lo durísimo que la pasaron Fabián de Sousa y Cristóbal López. Digo, 50 presos políticos que estuvieron presos porque él quiso que estuvieran presos. Fernando Esteche. Bueno, Fernando Esteche, la causa que yo me comí cuatro meses, Fernando se comió dos años. Dos años. ¿Sabes lo que es? Dos años. Mira, y salvo algunos, me incluyo, nadie lo nombraba. Ah, no, no, no. Yo cuando pregunté por él acá, me tuiteé a los trolls, me atacaron. Yo decía, pero pobre Fernando Esteche. No. ¿Qué hace preso? Pero además, una causa... Inventada. Inventada, que fue declarada nula de toda la nulidad. Porque no había delito. No, no, una cosa brutal. Bueno, tardaron seis años, fuimos, pero hay que estar. Yo en mi vida había estado preso 24 horas, cuando vinieron 20 policías en medio de un job-off extraordinario a buscarme. Bueno, fue espantoso. Bueno, hoy sobran pruebas que él espió a toda la oposición en la Argentina. Pruebas documentales. Tendrían... Hoy le tendrían que haber aplicado la doctrina Irursum. Y tendría que estar con preventiva. En el módulo 1, pabellón B en Esaiza, ¿no? Este... Bueno, no. No va a pasar nada. En las cárceles argentinas están la clase media, los hijos de los trabajadores y los hijos de los pobres. Ruicos, no vi ninguno. Gracias, Luis. No, gracias a vos, Gallego. Hacemos una pausa, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!